Gracias por ver el video ¿Qué tal? Perdón, perdón, es que venía ensayando Perdón, un segundito Es que venía ensayando porque En una semana tengo una función Y se me olvida Un segundito, me quito esto y Doc, miren, aquí lo pongo Aquí, miren, ¿qué tal? Y es que, la verdad La verdad es que hoy no vengo a platicarles Si en una semana tengo una función, no Hoy vengo a platicarles De mi mejor función De mi actuación más importante Esta función fue en un cuarto de 15 por 7 Fue para 15 personas Y fue totalmente gratis Mi mejor actuación Fue en un cuarto de hospital Soy Manuel González y soy actor Tengo más de 20 años De experiencia sobre los escenarios Y en esos 20 años he tenido la oportunidad De participar en incontables montajes Esto me ha permitido Interpretar a diferentes personajes Con distintas historias Reacciones Personalidades, mentalidades Vaya, incluso Diferentes rasgos físicos Esto me ha permitido también Conocer lugares increíbles Como cuando fui a Sevilla, España Ahí conocí La hostería de Laurel El río Guadalquivir Vaya, yo estaba ahí En 1545 Esto me ha permitido también Conocer a diversas personalidades Con distintas mentalidades Actores, actrices Directores, productores Vaya, como mi familia actoral Itzia Gemma Frank Fercho Meño Daniel y yo Tuvimos la oportunidad De presentar Lo que hoy día Todos recordamos Como la mejor función Que hemos dado Todo comenzó Cuando Gemita Recibió una llamada telefónica De una amiga de su prima Esta mujer le dijo Que Pues que ya nos conocía Porque había ido a vernos Al show de 5 actores Que tenemos presentando Desde hace 11 años Le llamaba porque Ella y su esposo Estaban pasando un mal rato Su esposo estaba hospitalizado Y estaban viviendo Un proceso de cáncer Que como todos aquí Podemos suponer Es muy complicado Entonces No es solo complicado Para la persona Que está en la cama Sino también para Quienes lo acompañan Entonces estaban buscando algo Que pudiera cambiar Y animar un poco A su esposo Y a los familiares Que con él Pasaban este suplicio Gemita sin dudarlo Le dijo que contara con nosotros Se pusieron de acuerdo En el día y la hora Y cuando Gemita Fue con nosotros A decirnos Nosotros tampoco lo dudamos Cancelamos todo lo que Teníamos que hacer Para ese día Poder estar ahí Honestamente Estábamos nerviosos Porque nunca habíamos Hecho algo así Y evidentemente El hospital No nos iba a dejar Presentar así como así Entonces Decidimos hacerlo De incógnito Llegado el día Fuimos entrando Uno a uno Al hospital Y nos dispersamos Como si no nos conociéramos Y en cuanto dio La hora acordada Sin aviso Sin tocar Entramos corriendo A la habitación Abrimos la puerta La cerramos Las personas Las personas Que estaban adentro Se nos quedaron viendo Con cara de extrañados Y nosotros Nosotros nada más Les decíamos No digan nada Estamos jugando Escondidas Y nos pueden descubrir Obviamente Las personas Que ya habían ido A ver el show Nos reconocieron Y en cuanto estuvimos Todos Arrancamos con la función Todos recordamos Esta experiencia Con mucho cariño Sembró en nosotros Sembró en nosotros Es algo que nos transformó Esta Esta es mi mejor función Pero francamente Hoy no vengo a hablar De mí Sino que hoy Quisiera preguntarte A ti A ti Como actor O como actriz ¿Cuál ha sido Tu mejor función? Piensa ¿Cuál ha sido Tu mejor actuación? A ver Todos aquí Somos actores De una forma U otra Todos los aquí presentes Utilizamos maravillosas Habilidades de actuación Para hacer frente A los problemas De la vida cotidiana Mira Como cuando Como cuando Estabas en la escuela Y la maestra La maestra te pedía Que le llevaras la tarea Y tú no la habías llevado Y hacías como que La buscabas en la mochila No, sí maestra Usted Sígale Sígale No, yo ahorita voy Usted Con la esperanza De que ya no te hablara No, ahí voy Sí, usted sígale No O como cuando Esa niña Que quiere terminar Al novio Que ya no aguanta Utiliza la infalible Es que Ay no Ramiro Es que Es que no eres tú Soy yo Si eres tú O como Vaya Hasta en una entrevista De trabajo Claro Claro En mi último empleo Me desempeñé como Coach financiero Con especialización En atención Al cliente personalizado Cajero de banco Vaya Y es que Esa es la maravilla De la actuación Te permite hacer Decir y vivir Cosas que de forma Cotidiana No harías Estoy seguro Que ahora ya te es Más fácil recordar Alguna situación O alguna actuación Que tú mismo Hayas tenido Un actor como tú Es capaz de transformar A quien lo observa Es capaz de tocar A su público Con su interpretación Y dejar una parte De sí mismo en ellos Para lograrlo Debe conocer su cuerpo Sus emociones Sus reacciones De forma que Estos se conviertan En esas herramientas Que le permitan Escarbar en lo más Profundo del alma Del público Entonces Si todo lo que hacemos Impacta a los demás ¿Cómo reaccionamos Ante los problemas? ¿Cómo tratamos A los demás En el enojo La alegría O la tristeza? Mira Como nos dejó Ver Víctor Frank Si no puedes cambiar El problema Siempre puedes cambiar Tu actitud Ante el mismo Y es que siempre Hay algo que depende Solo de nosotros Nuestra actitud Siempre hay algo Que nosotros mismos Podemos cambiar ¿Quieres saber Cómo terminó La función del hospital? La función Fue un éxito Todos los ahí Presentes rieron Y se olvidaron Por lo menos Por un momento Del difícil Trago amargo Que estaban pasando Pero Ese día Nuestra actuación Estaba dirigida Para una persona El joven esposo Que estaba En la cama De hospital Y él Él la pasó Muy bien Estoy seguro Que él dejó Muchas cosas buenas En su familia Nosotros Por ser un grupo De locos Que se suben A un escenario Para hacer eso Que aman Tuvimos la oportunidad De dejar una parte De nosotros En nuestra interpretación Y al mismo tiempo Llevarnos una parte De él Con la sonrisa Que nos regaló Al poco tiempo Después Él falleció Y hoy día Todos recordamos Esta experiencia Con mucho cariño ¿Por qué? Porque nos transformó Profundamente Te invito entonces Hoy a pensar ¿Cuál quieres que sea La interpretación Por la que seas recordado? ¿Qué le vas a dejar A las personas Que forman parte De la función De tu vida? Cuando tu presentación Termine El público Dará una ovación De pie O abandonará La sala Antes de que termine El tercer acto El tercer acto El tercer acto Gracias.